Tu nombre comenzamos, esta escuela, oh Señor, con fe por te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, ven, Señora, instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña... Saludamos a todos los televidentes, a los hermanos que nos están viendo por el canal de YouTube o que nos escuchan por Radio Advenimiento. A todos donde quiera se encuentren, les deseamos muchas bendiciones en este día jueves 19 de septiembre. Les damos la bienvenida a otro estudio más de la lección de Escuela Sabática. Quiero aprovechar para agradecer a todos aquellos que han estado atendiendo el llamado de apoyar este ministerio con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus donaciones especiales, para predicar 24-7 en cuatro grandes ciudades de los Estados Unidos, como son San Antonio, Texas, Austin, Texas, Houston, Texas, Dallas, Texas. En estas grandes ciudades tenemos rentados un canal de televisión en cada una de ellas, proclamando el mensaje de los tres ángeles las 24 horas del día, los siete días de la semana. Y tenemos una radio rentada también en Dallas, que proclama este mensaje igual 24-7. Agradeciendo a todos aquellos que nos ayudan para poder pagar estos medios de comunicación cuando colocan aquí los diezmos, las ofrendas y las donaciones especiales. En la pantalla una vez más les pongo las maneras de cómo hacerlo desde el extranjero, cualquier país en el mundo. Un hermano o una hermana que quiera aportar los diezmos del Señor para que prediquen a través de estos medios de comunicación, lo puede hacer. Llámenos al teléfono 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029 para explicarle cómo, de las siguientes maneras que aparecen en la pantalla, usted puede hacer llegar esos recursos aquí. Con las ofrendas atendemos gratuitamente a los enfermos en nuestro centro de estilo de vida Los Tres Ángeles, donde cada mes llegan en grupos de 10, 12, 14 personas para ser atendidas por 15 días, se internan por 15 días. Y con las ocho leyes de la salud se les atiende de su condición que traen en cuanto a la enfermedad. Y ahí el Señor, el Señor es el que hace la obra. Nuestro médico es Jesucristo. Nuestra confianza está en Él y a Él exaltamos y en Él ponemos nuestra esperanza. Y las personas que llegan han mirado los efectos de tener fe en el Señor, de poner en Él la esperanza. Hermanos y hermanas, aunque es gratis para ellos, lo que reciben por 15 días para el ministerio es una gran inversión, es un costo bastante alto y solo lo hacemos así, de gratis, porque pedimos al mundo que nos ayude, aportando aquí ofrendas que nos permitan comprar esa comida para ellos, la comida de acuerdo a Génesis 1, 29, atenderles ahí por 15 días. Las ofrendas las ocupamos para la obra médica misionera gratis que hacemos sobre los enfermos. Y con los diezmos pagamos los 54 mil dólares al mes que involucra esos cinco medios de comunicación para que estén predicando 24-7. Así que gracias a los que hoy se comuniquen con nosotros desde cualquier parte del mundo. Repito, número de teléfono para llamar, 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029. Gracias a los que llamen hoy para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito o a los que lo envíen por la aplicación CL a través de ese número o a los que pidan información de cómo enviarlo desde cualquier país del mundo a través de Western Union. Quiero, hermanos, aprovechar para anunciar que este próximo fin de semana, desde el viernes a la puesta del sol, estaré predicando en Jacksonville, Florida, en la iglesia adventista Maranata, iglesia de sostén propio. Está ubicada en el 2565 Phillips Highway, Jacksonville, Florida, 32207. Estamos invitando a los hermanos que nos escuchan, que nos miran allá en Orlando, en Tampa, en ciudades aledañas a Jacksonville del estado de Georgia. Hermanos y hermanas que iban cerca de Jacksonville, Florida, estamos invitándoles para que vengan y nos juntemos y adoremos a nuestro Dios. Su servidor predicará el viernes a las 7 de la noche y luego el sábado. El sábado durante el día, aunque cuando digo viernes a las 7 de la noche ya son las horas del sábado. Así que les invito para que vengan a la puesta del sol del sábado y a las 7 de la noche estudiemos juntos la palabra de Dios y luego el sábado desde las 9 de la mañana en adelante durante todo el día. Les esperamos y qué hermoso será conocer hermanos que nunca hemos conocido, que nos siguen por las redes sociales, por los canales de YouTube y que ahora nos podremos juntar para alabar a nuestro Dios. Bien, mi hermano Ángelo Barrio está listo para acompañarme en el estudio de hoy. Hermano Ángelo, bienvenido. Contento, pastor. Vemos ya pronto estará usted por allá, por Florida, predicando la palabra y nosotros nos congregaremos aquí en esta área, diferentes congregaciones se estarán reuniendo ya casi. Así entramos en la hora del viernes, el día de preparación y le invitamos hoy, queremos llamarle para que usted siga participando con nosotros. Dedito arriba, denle like, comente, comparta. Hoy es un buen momento para que usted también se suscriba si no lo ha hecho. Gracias, gracias a todos por ayudarnos en esta tarea. Siempre es un placer para mí decirte que leas la palabra de Dios, pero ahora no solamente la vamos a leer, sino que la vamos a memorizar. Y el día de hoy tenemos un texto extraordinario. Ese texto lo encontramos en Titos 2, 11 y 12. Estuvimos ayer leyendo esto en la lección de ayer y dice Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanales, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente. Vamos a leerlo de nuevo, porque la idea es memorizarlo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente. Que Dios te bendiga hoy y haz de este verso, que sea el pan, tu desayuno, tu almuerzo y si cenas también tu cena. Y que se pueda grabar en tu memoria, hoy mirando hacia lo más alto. Así que hermanos, vamos a orar para ver que el Señor nos trae el día de hoy. Amado Padre, queremos en este momento que nuestros ojos sean limpiados por tu Espíritu Santo. Podamos poner la mira en lo que importa. Esta semana, tú nos has querido enseñar que nada de lo que tenemos aquí, ni nada de lo que poseemos en esta tierra, tiene tanta importancia como lo eterno. Ayúdanos, Señor, a tener la concentración fija en el cielo, y no perder de vista que nuestro galardón está del otro lado de la nube. Así que Señor, cuando tú te dignes, quieras venir, nosotros estaremos preparados para ir contigo y allá morar por una eternidad. Sabemos que el día y la hora están señalados. A nosotros nos corresponde perseverar y seguir mirando hacia arriba. Tu Espíritu Santo lo pedimos para que esté con cada hermano que escucha y mire esta transmisión. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mirando hacia lo más alto. ¿Por qué debemos mirar hacia lo más alto en el contexto de lo que hemos estado estudiando sobre la clase de pueblo que debemos ser por lo que ha de suceder al final de los tiempos con este mundo? ¿Por qué debemos mirar hacia lo más alto? Porque tristemente, hermanos, va a haber, va a haber una tristeza, una calamidad, una cosa que la gente va a lamentar por no tener la mirada donde la debe tener. Hemos sido exhortados a poner la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo. Hemos sido exhortados a mirar las cosas celestiales y no las de la tierra. Y no podía la lección ir finalizando fuera de esa connotación porque el que mire hacia lo más alto es aquel que estará, hermanos, por la gracia de Dios, alcanzando la victoria final. Amén. Mirar hacia lo más alto es no quitar la mirada del Señor. Porque hay aquí en la tierra, hermanos, muchos que buscan que nuestra mirada esté en ellos. Hay aquí en la tierra hombres que nos hacen creer que es oyéndoles a ellos, siguiéndoles a ellos como vamos a tener seguridad. Pero ya usted sabe lo que dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso, mire, mírese a lo más alto. Mírese a lo más alto. Hermano Ángelo, ¿cómo somos advertidos contra la confianza ciega en la fragilidad humana de los líderes y otros asociados cercanos que pueden errar? Pastor, este verso de Isaías me pone a pensar mucho. Vamos a leer Isaías 3, 11 y 12. Dice el 11, hay del impío, mal le irá, porque según las obras de su mano le será pagado. Y ahora viene el 12, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorearon de él, pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Esto es un texto que pone a pensar, bueno, el impío se espera que reciba el pago de lo que les corresponde. Pero aquí está hablando los opresores de mi pueblo. ¿Quiénes son estos opresores, hermanos? Más adelante el texto dice, los que guiaban al pueblo, lo tuercen, tuercen el curso del camino. ¿Usted sabe lo triste que es eso? El pueblo no sabe verdaderamente el camino porque los que los guiaban le hacían el camino más largo y tortuoso. Qué terrible, qué terrible. Y eso hizo que el pueblo entrara, entrara en un conflicto y perdió el rumbo y pareciera que el pueblo, como dicen los versos, se olvidó de Dios. Miren qué interesante, los que te guían, te enseñan y te tuercen el curso del camino. Yo no voy a abundar más en eso, pero solamente voy a decir, hermanos, tenga cuidado a quien usted le está dejando el alimento de su alma. Tenga cuidado. ¿Por qué digo esto? Estoy viendo que se ha levantado una nueva generación. De expositores de la palabra que lo último que usan es la palabra y tuercen el camino del pueblo y el pueblo se ha hecho. Voy a usar la palabra bíblica, pero para no decir la mía. El pueblo se ha vuelto loco e ignorante. Esa es la palabra que aparece en la Biblia. Un pueblo loco e ignorante. Pero fíjese, ahí dice que los que guían hicieron que el camino sea tortuoso. Y hoy tenemos una religión de un camino que no lleva a ningún sitio. Y la mirada de los que guían está puesta en la tierra porque tienen todo lo que usted necesita para quedarse aquí en la tierra. Es lo que ellos están diciendo que es lo que hay que hacer. Así que, hermanos, yo les ruego en el Señor que usted y yo estemos, como dicen, vivo con los ojos abiertos y no le deje, no le deje. Eso es lo que yo puedo decir en esta sesión para cerrar. No le deje su alma, el alimento de su alma, no lo deje en manos de personas que lo que tienen es fat food. Así que busque la comida orgánica para terminar en esa tonada. Amos, pastor, 2-4, va a decir más. O como decía Gerson, busquen la proteína. Busquen la proteína, sí mismo. Gerson decía que él venía a la iglesia de advenimiento porque él andaba buscando proteína. Y él dice que le decía a sus amigos, ¿quieres proteína? Vaya ya. Vaya a la iglesia de advenimiento. Bueno, hermanos, es una manera de decir, busca la comida que de verdad necesitas. Porque hay un tipo de alimento que se da ahora que no es para nada. Y parece alimento. Parece, sí. Parece alimento. Por eso hay una advertencia aquí en el libro de Amos, capítulo 2, verso 4. Dice, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Si ustedes se fijan, por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Pero ¿cuál es el cuarto? El que hayan desobedecido, hayan menospreciado la ley de Dios. El que no hayan guardado y respetado los mandamientos de la ley de Dios. Eso es algo grave. Eso es un pecado que, dice el Señor, va a traer castigo para el pueblo de Judá. Porque no han guardado las ordenanzas, no han guardado los mandamientos y más bien han creído las mentiras de los líderes. Y han andado allí en desobediencia a la ley de Dios. Hermanos, hermanos, los pastores de este tiempo le están enseñando al pueblo mentiras. Y cuando hablo en esos términos me refiero a aquellos que le dicen a las personas que no es necesario guardar la ley de Dios. Aquellos cristianos que tienen una fe ciega en esos ministros que le dicen eso, tengan cuidado porque junto con esos ministros van a recibir los castigos de Dios. Si ustedes están oyendo que en su iglesia le están diciendo que el sábado no tenemos que guardarlo, que el domingo es el día del Señor, le está mintiendo ese pastor. Si usted está oyendo que en su iglesia le están diciendo que somos salvados por la gracia y que ya la ley de Dios no importa, le está diciendo mentiras. ¿Por qué? Porque le dice una verdad a medias y una verdad a medias es una mentira. Es verdad que somos salvados por la gracia, pero decirte que por eso no estás obligado a guardar los mandamientos, eso es una mentira. Y si tú tienes una fe ciega, una mirada ciega en ese pastor que te está enseñando eso, mira hermano, hermana, lo que dice el Señor aquí. Por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo y el cuarto era el menosprecio a la ley de Dios. Por eso dice en el mismo libro de Amós capítulo 4, verso 12. Por tanto dice de esta manera te haré a ti o Israel. ¿Y por qué te ha de ser esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios o Israel. Es decir, prepárate para el juicio. Prepárate para el juicio que he de traer sobre ti. Prepárate para el encuentro de tu Dios o Israel. Prepárate porque he de venir, he de venir a hacerte esto o Israel. Hermanos y hermanas, esta es una advertencia contra la confianza ciega en la fragilidad humana de los líderes y otros asociados cercanos que pueden errar. Somos advertidos a no hacerlo. Todos esos ministros que están enseñando que la ley de Dios no se tiene que guardar, están menospreciando la ley de Dios. Todos esos ministros que están enseñando que el sábado no es el día del Señor, sino que el domingo, están menospreciando la ley de Dios. Y eso dice aquí el libro de Amós, traerá un castigo. De manera que le hago un llamado a usted que escucha a ese ministro decir eso, que no siga lo que él dice. Y más bien se aparte de esa iglesia, porque esa iglesia está en Babilonia. Y hay una advertencia en el mensaje del segundo ángel para esa iglesia que está en confusión espiritual. Y es que el Señor va, al igual que el pueblo israelí de antaño, a castigar a esa iglesia y a todas las que como ella están en lo mismo. Así que no ponga su mirada ciega en ese ministro que le está apartando de la fe, que le está llevando a la apostasía, que le está llevando a la desobediencia. No ponga la mirada ciega en ese ministro. Póngale en lo alto, en el Señor Jesucristo y escuche lo que él le dice. Pero usted que es del pueblo de Judá ahora, es decir, el pueblo profeso de Dios, el pueblo que se hace llamar el Israel moderno, usted, voy a decirlo más directo, que se hace llamar adventista. Si encuentra también que su ministro le está dando bagazo en vez de alimento, mire, tenga cuidado. Fíjese bien qué es lo que le está dando de alimento. Fíjese bien cómo lo está preparando para la venida del Señor. Fíjese bien el tipo de mensaje que le predica. Si usted mira que hay peligro afuera, si usted mira que se acerca, se avecina la gran prueba final y él no le advierte, no le predica, ese es un perro mudo. Y por lo tanto usted, tenga cuidado si tiene ciegamente su mirada en él. Póngala en lo alto. Su mirada debe estar hacia lo alto, en el Señor y su mensaje. Somos advertidos de esa manera, porque ya usted ha visto en toda la semana lo que le viene a este mundo. El mensaje de esta semana ha sido de pura advertencia, hermanos. Es posible que usted no le guste, es posible que usted diga, por eso yo no los oigo, por eso yo mejor voy a la iglesia tal, porque allá no me andan hablando de eso. Bueno, pero aquí le decimos la verdad. Aquí a usted le guste o no le guste, aquí le decimos la verdad, porque es una verdad bíblica. Es una verdad, la ley y el testimonio. Y tiene el único propósito de que usted reflexione, que usted entienda, que usted abra los ojos, que usted se aparte del pecado, que usted busque la santidad. Eso es todo lo que se busca con estos estudios. Que le duelen, que no le gustan, que le descubren el error, que le hacen ver lo hipócrita que es, lo mediocre que es. Bueno, hermano, hermana, de eso se trata el mensaje. El mensaje del testigo fiel, el mensaje de Apocalipsis 3, joven, hermanos, él dice, conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y que eres un tibio, ojalá fueses frío, dice, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tú dices que eres rico y eres un pobre, eres un miserable. Oh, hermanos, ese mensaje del testigo fiel de Apocalipsis 3, tremendo. Pero ¿para quién ese mensaje? Para el Israel moderno, para la iglesia de la odisea, para esa iglesia que está llena de conocimiento, para esa iglesia que tiene su mirada ciega en el liderazgo y no la tiene en el Señor, y que está siendo arrastrada hacia la apostasía. Para esa iglesia, autosuficiente, orgullosa por lo que cree, que dice saber, para esa iglesia es el mensaje. Hermanos, ahí estamos todos. Ahí estoy yo. Yo no estoy trayendo estos estudios porque yo me crea mejor que ustedes. Yo no estoy trayendo estos estudios porque yo sea el pastor mejor que todos los pastores. No, hermanos. Yo estoy trayendo estos estudios porque, al igual que ustedes, yo necesito, hermanos. Yo necesito una reforma en mi vida. Yo necesito cambiar. Yo necesito, de verdad, buscar la santificación. Yo necesito también poner la mirada hacia lo más alto, hermanos. Así que aquí todos estamos en el mismo barco y tenemos que entrar por esa santidad y tenemos que volver a la ley de Dios, a guardarla en toda su dimensión. Hay aquí una cita que está corta y hay otra que es más larga. Voy a dejar que el hermano Ángel lo haga la corta y que le explique y un servidor va a leer la otra. Listo. Dice, hay personas que, aunque piensan que sirven a Dios, están ciñéndose rápidamente de infidelidad. Los caminos torcidos les parecen derecho. Viven en continua violación de la verdad de Dios. Han entretejido elementos corruptos en su vida práctica. Y doquiera vayan, siembran semillas de mardad. En lugar de guiar a otros a Cristo, su influencia lo induce a dudar. Qué terrible. Hay personas que, aunque piensan que sirven a Dios, están ciñéndose rápidamente de infidelidad. Voy a usar el mismo título para dar mi comentario. Hay personas que piensan que están mirando hacia arriba y sus ojos están clavados en el suelo. Ahorita el pastor decía, el Gelson dice que le gusta la proteína. Venía a comer proteína. Hay personas que creen que están comiendo proteína y no se dan cuenta que es con fle lo que están comiendo. Así que hermano, hoy yo creo que es un buen día para que usted comience a comer comida sólida y comience a ver verdaderamente, a pesar los espíritus, los caminos torcidos le parecen derecho y viven en continua violación de la verdad de Dios. Yo voy a estar orando, hermanos, porque esta semana, así como dice el pastor, es una semana que me pone personalmente a mí a pensar. ¿Por dónde paso? ¿Por dónde paso? ¿Qué dejo? ¿Cuál es el fruto que queda por donde yo paso? ¿Problemas? ¿Divisiones? ¿Falta de fe? Hermanos, el que siembra la duda, el que lleva duda, no está mirando hacia arriba. Hoy yo te invito a que levante tus ojos. Así como le decía el pastor sobre el testigo fiel, tú piensas que ve, pero tengo noticia. Si lo que dejas es una estela de problema y duda, eres ciego y estás totalmente desnudo. Así que el Señor te pide hoy que cambie tu ceguera por visión y te vista para que tapes tu vergüenza. Pastor, la cita sigue diciendo. Sí, la voy a leer, pero el hermano Ángel es lo que se lee del párrafo final. Ok. Dice así, que se cuide de los que predican a otros la palabra de vida y no albergan ellos mismos el espíritu de humildad y abnegación que ella nos comunica. ¿Quién se debe cuidar? El miembro de iglesia. El hermano. Que se cuide de los que predican a otros la palabra de vida y no albergan ellos mismos el espíritu de humildad y abnegación que ella nos comunica. En otras palabras, si hay un predicador que predica, pero no vive lo que predica, que su manera de ser, su ejemplo que da, es contrario a lo que predica, dice, cuídate, cuídate de esa persona. ¿Por qué? Porque no alberga el espíritu de humildad y abnegación que debería tener. De los tales, dice, no se puede depender en tiempo de crisis. ¿Por qué? Porque ignoran la voz de Dios tan prestamente como lo hizo Saúl. Y como él, muchos están dispuestos a justificar su comportamiento. Cuando el Señor lo reprendió a través del profeta, Saúl firmemente aseveró que había obedecido la voz de Dios. Pero el valido de las ovejas y el mugir de los bueyes daban testimonio de que no era así. De la misma manera hoy, muchos hoy que aseveran servir a Dios. Pero sus conciertos y otras reuniones de placer, sus compañías mundanales, su exaltación del yo y sus ardientes deseos de popularidad, dan testimonio de que no han obedecido su voz. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Y ahora que escucho esto, que los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él, Pienso en las mujeres pastoras, en las mujeres ancianas, que fueron elegidas para que dirijan a su pueblo. ¿De dónde sacaron eso? ¿Dónde está en la Biblia eso? Que las mujeres podían ser ancianas y que las mujeres podían ser pastoras. Hermanos, eso lo copiaron de los pueblos vecinos. Eso viene de las naciones vecinas, es decir, de las iglesias evangélicas. De allí viene eso de tener pastoras. Y fueron tan sutilmente metiéndolas, que primero nombraron mujeres ancianas. Ese ministerio de la mujer tenía una agenda. Primero el ministerio de la mujer va promoviendo el asunto de las mujeres en el liderazgo. Las mujeres también pueden ser ancianas. Después, no, que las mujeres también pueden ser pastoras. Y hoy tenemos mujeres que están prácticamente enseñoreándose del pueblo, liderando al pueblo, tal como dice la palabra de Dios. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Y lamentablemente, eso es contra lo que Dios ha mandado. Y algunas veces, como dice acá, eso es, hermanos, desobedecer al Señor. No unas veces, sino que siempre es desobediencia al Señor. Así que, hay que cuidarnos de este tipo de líderes. Yo siempre he dicho, si te está pastoreando una mujer, si es una mujer anciana la que te está liderando, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y esa es una contextualización bíblica. Que han venido a ser de la palabra del Señor los teólogos. Y ha venido a ser insertado, pero se acopió de las iglesias vecinas, de las naciones vecinas. El pueblo de Israel ahora, el Israel moderno, lo agarró de allí y lo insertó. Eso no era así. Pero así es, lamentablemente, ahora. Así que, hay que tener cuidado. Y hay que mirar hacia lo más alto. ¿Cómo cierra la cita? Bueno decir, pastor, aquí, como dice esta cita, que esto no lo decimos, porque nosotros creemos que sea así. Nosotros tenemos que vivir de todo un escrito está. Y la cita aquí va a decir por qué decimos y pensamos, los que pensamos. Dice la cita, la norma que nos fija el Evangelio es elevada. El cristiano consecuente no es solo una nueva criatura, sino también una noble creación en Cristo Jesús. Es una luz constante que señala a otros el camino del cielo y hacia Dios. Dios, aquel que deriva su vida de Cristo no anhelará los placeres frívolos y nada satisfactorio del mundo. Ahí está claramente aquel que anhela a Cristo no querrá los placeres frívolos ni nada satisfactorio del mundo. La norma que nos fija el Evangelio es elevada. Hoy el Evangelio, tal como decía el pastor, hoy el Evangelio se ha culturalizado. Esa es la palabra. De acuerdo a la cultura se vive hoy la iglesia. Bueno, vemos iglesias que ahora ya casi ni nombres tienen, ya ni nombres tienen, ya no parece, cuando usted entra, no parecen ni iglesias. Luces, cámaras, acción, como dicen, unos podios que parecen más de un teatro que un podio de una iglesia. Ya la cruz es vergonzosa, no parece una cruz. Y estoy hablando, hermanos, en el término popular, porque antes cualquier iglesia que usted iba, en el púlpito lo más que había era una imagen sagrada, ahora no. Ahora los podios son modernos, luces azules, rojas, una cosa que a uno le da deseo de sentarse y escuchar. Cuando viene el predicador, después de que pasó un show de canto, que viene el predicador, el predicador también te hace sentir especial y grande. ¿Y dónde queda Cristo en todo esto? Hermanos, hemos comenzado a mirar hacia abajo. La esperanza de un regreso de Cristo parece que ya... Bueno, voy a parar la idea para preguntarle algo y usted me responde. ¿Cuánto tiempo hace usted en su iglesia, sea adventista, sea verdad presente, sea cualquier iglesia que usted vaya, ¿Cuánto tiempo hace usted que no escucha un mensaje de que Cristo viene? de la segunda venida de Cristo. ¿No fue eso el propósito de nosotros tener una iglesia hoy? Cristo viene, Cristo viene. El tiempo ha ido apagando esa premura de que Cristo viene y al irse apagando nuestros ojos y nuestra cabeza han comenzado a mirar hacia abajo. Estamos sumergidos en este mundo y hemos llevado al evangelio a un oprobio. Ya la gente, yo siempre, la gente me pregunta, ¿Usted es cristiano? Sí. Y yo veo el poco interés que la gente tiene en las cosas de Dios porque los evangélicos somos ya cualquier cosa. Cualquiera es cristiano, me decía un hombre los otros días en una tienda, ya cualquiera es cristiano. Digo, bueno, pero yo no soy cualquiera. Así que hay que de nuevo elevar y es el tema o la conclusión que yo quisiera dar a este comentario. Hermanos, tenemos que elevar de nuevo a lo más alto el evangelio que se nos encomendó. Porque Cristo va a venir a buscarse a sí mismo. Y así, hermanos, llegamos al final del estudio de hoy. Creo que debemos orar para pedirle al Señor que nos ayude y hay que orar. Hay que orar por el liderazgo de la iglesia. Hay que orar por los pastores. Hay que orar por aquellos que están haciéndolo recto para que sigan haciéndolo recto y por los que se desviaron. Hay que orar por ellos para que regresen a las sendas pero no los sigamos. no los sigamos en sus cosas que enseñan porque son como Saúl que pretenden servir a Dios pero están haciendo lo contrario a lo que Dios manda. El rey Saúl aquí aparece como un hombre que pretendía obedecer la voz de Dios pero el valido de las ovejas y el mugir de los bueyes daban testimonio de que no era así. Hermanos y hermanas, miremos siempre a Jesús, miremos hacia lo alto, hacia donde está Cristo y imitémoslo a Él. Seamos líderes o seamos feligreses. Hermanos, la mirada que esté siempre en Jesús. Vamos a orar. Padre celestial, le pedimos que nuestra mirada no la quitemos de usted nunca. que sea siempre una mirada permanente y si por alguna razón hemos estado mirando al pastor, hemos estado mirando a los líderes y algunas veces, Señor, ciegamente y hasta nos dejamos guiar por lo que ellos dicen y sabemos que está mal. Señor, si así es, ayúdanos hoy a abrir los ojos y a entender de que eso no está bien y que más bien busquemos mirarte solo a ti. Señor, ayúdanos a perseverar hasta cuando vengas en gloria, siempre poniendo la mirada en lo alto donde estás tú. Ayúdanos, Señor, cuando vengas en aquel día en las nubes de los cielos a encontrarnos, Señor, siempre con esa fe, con esa mirada dirigida hacia ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fe por ti suplicamos, seas nuestro director. cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Gracias.